Luego de siete meses de competencia llega a su fin el torneo de minifútbol de los transportadores en el barrio Aguas Claras. Por el nivel que han tenido los equipos, los jugadores, sí, sorprendió cada domingo también, pero también por la asistencia de la gente, los equipos que traen sus barras, trajeron buenas barras, como Termogalán, un equipo que es retirado, no vive acá en el perímetro urbano y fue uno de los que más barra trajo. Estos serán los equipos que disputarán la gran final y el tercer lugar. Entonces la final aquí la vamos a jugar, es Península, Fútbol Club, con Termogalán. Y el segundo y tercer puesto, no, perdón, tercero y cuarto puesto, lo juegan Ferromaterial Escala, ya este con las Américas. El goleador y valla menos vencida ya está definida. Bueno, la valla menos vencida ya se la ganó en cuartos de final, los socios, menos 15 se la ganaron ellos. Y el goleador, por ahorita lo tenemos, que es de Termogalán, que es el señor, perdón, es el señor Brian Pacheco y tiene más 18. La premiación será repartida de la siguiente manera por parte de la organización. Se gana un premio de 2 millones 500, el segundo, sí, el segundo gana un millón, porque ese gante pagaba 2 millones, pero ahorita se alargó a 2.500. Y el segundo sí gana un millón, el tercero gana 500 y 200 el cuarto que se dio. Los compromisos de los transportadores se desarrolló durante los fines de semana en este escenario deportivo. Los compromisos de los transportadores se desarrolló durante los fines de semana.